Trabajó a menudo en televisión, en algunos casos en ciclos muy difundidos como Yo soy porteño, 1963, Porcelandia y ITV Risas, con Alberto Locati, Gilda Viñas, Marianito Bauzá, Vicente La Rusa y Ulises Dumont, entre otros, 1974. Participó en 1958 del ciclo de gran repercusión llamado Distrito Norte, una serie que sobre libretos del novel escritor Jorge Falcón dirigía Francisco Guerrero y que, contó con un elenco integrado por Javier Portales, José María Langles, Enrique Cosi, Gilda Rey, Rodolfo Crespi y Fabio Zerpa, Además de Beto Llanola, la acción en este programa transcurría en una comisaría de un lugar no precisado de Argentina y, fue el primer programa de televisión que salió de gira por teatros, realizando funciones tanto en salas del centro como de los barrios. Escribió guiones para teleteatro y la pieza teatral El carro de la basura que fue estrenada por Miriam de Urquijo y Carlos Carela en el Teatro Ópera de la Plata y posteriormente representada por el propio Yanola. En cine actuó siempre como actor de reparto y se destacó en el papel de asesino en Rosaura a las 10, 1958. Fue candidato a los premios Martín Fierro al mejor actor de reparto en cuatro oportunidades en 1962, 1963, 1966 y 1967 y lo ganó en este último año. ¡Gracias! ¡Gracias!